Bueno, este es un instructivo de cómo realizar varias reuniones en simultáneo en Webex. Primero y principal, entramos a la página de Webex y nos logeamos con nuestro usuario. Después venimos a la parte de planificar. Y bueno, le ponemos un tema de reunión, en este caso vamos a ponerle reunión 1, por ejemplo. Y vamos a ponerle fecha y hora, en este caso yo voy a elegir martes 19 de marzo a las 12 y 10 pm. Vamos a darle a planificar. Acá nos muestra toda la información de la reunión 1. Vamos a la página principal, clickeando en el logo de Webex arriba a la izquierda. Acá nos va a mostrar la reunión que acabamos de crear. Vamos a generar otra. Vamos a ponerle reunión 2. Y vamos a hacerla en la misma fecha y hora. Vamos a planificar. Volvemos a la página principal. Y acá vemos que ya tenemos las dos reuniones creadas en la misma fecha y hora. Recuerden que como máximo podemos tener 4 reuniones al mismo tiempo. Bueno, ahora vamos a iniciar la primera reunión. Bien, ahora la primera reunión está iniciada. Bien, en este caso yo creé un usuario de prueba y me estoy uniendo a esta reunión desde otro dispositivo. A este usuario de prueba lo vamos a dejar entrar y le vamos a dar permisos de organizador. Haciendo clic en participantes, abajo a la derecha. Clic derecho. Cambiar función. Convertir en organizador. Y le vamos a dar a aceptar en asignar organizador. Bien, a partir de ahora, este usuario de prueba va a ser el organizador de la llamada. Por lo que nosotros podemos irnos de la llamada con el botón de abandonar reunión. Sin que esta finalice. Entonces vamos a darle a abandonar reunión. Nuevamente, abandonar reunión. Bien, y ahora vamos a estar en la pantalla de Chrome. En la ventana de Webex. Vamos a ir a la página principal de Webex. Una vez en la página principal vamos a ver que en la reunión 1 nos aparece el botón que dice entrar. Por lo que vemos que ya fue iniciada. Mientras que la reunión 2 dice iniciar. Entonces vamos a iniciarla. Vamos a darle a iniciar reunión. Y bueno, listo. Ya tendríamos las dos reuniones iniciadas. La reunión 1 tiene al usuario de prueba como organizador. Mientras que en esta reunión estoy yo como organizador. Si quisiéramos hacer una tercera reunión. Habría que hacer exactamente lo mismo. Darle a otra persona el rol de organizadora. Y luego salir de la reunión. Y bueno, iniciar la tercera. Así hasta 4 reuniones en simultáneo.